... Seguimos en Argentina, casi un día del allanamiento de la sede de la organización Tupac Amaru. Las autoridades aún no dan respuesta de las razones de la acción, sin embargo, aún la policía se mantiene en la sede. Sobre estos hechos nos cuenta nuestra colega Sabrina Roth. Sabrina, adelante, buenas noches. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. A casi 20 horas de haberse iniciado este procedimiento de allanamiento en la sede de la organización Barrial Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, aún se desconocen los motivos por los cuales se realizó este procedimiento y que aún continúa porque sigue la presencia de los policías dentro del edificio. No se permite el ingreso a ninguno de los asistentes que venían a realizar aquí distintas actividades, natación, activas, etc. En el día realizaron dos conferencias de prensa, una en la provincia de Jujuy, justamente frente a la sede de la Tupac Amaru, y otra en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la presencia del Comité por la Libertad de Milagros Sala, diputados nacionales, diputados provinciales, organismos de derechos humanos, denunciando este avasallamiento a las instituciones, relacionándolo con lo que sucedía en las épocas más oscuras de nuestra historia, en dictadura, durante el terrorismo de Estado. Recordemos que en el día de ayer, mientras habían niños en la sede realizando distintas actividades, ingresó la policía violentamente, con cascos, con armas de fuego, desalojaron la sede, no permitieron el ingreso de los abogados, no dieron ningún tipo de explicación, no notificaron ni a las autoridades de la Tupac, ni a los apoderados, ni a los abogados, respecto del procedimiento que comenzó ya cuando había bajado el sol. Recordemos también que según la legislación nacional, los allanamientos se deben hacer a luz del día, salvo que haya alguna habilitación especial por algún motivo que lo requiera, todavía se desconoce si esto ha sido así, porque no hay ningún tipo de notificación, recordemos, respecto de este procedimiento. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias, Sabrina. Pues pendiente de lo que suceda en las próximas horas con respecto a esa situación que se registra. Nos vamos hasta Argentina. Las autoridades de Jujuy tomaron la sede de la organización Tupac Amaru. Nuestra compañera de labores, Sabrina Rock, nos tiene todos los detalles en torno a esta medida. Adelante, Sabrina, te escuchamos. Saludos en Estudios, saludos a toda la audiencia de Telesur. Nos encontramos en la puerta de la sede central de la organización barrial Tupac Amaru, que lidera Milagro Sala, en el día de ayer, mientras se desarrollaba la audiencia preliminar en la causa que se conoce como Pibes Villeros, donde se promueve un juicio contra la dirigente social por asociación ilícita, extorsión y fraude al estado del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, junto a la ministra de Educación, Isolda Calcina, y al ministro de Salud, Gustavo Bowid, y otros funcionarios, anunciaron que la sede de este edificio pasaba a manos del gobierno y que podría ser utilizado para un centro de rehabilitación y otras actividades vinculadas con la educación. Lo cierto es que este edificio fue construido por los cooperativistas de la Tupac Amaru. Acá había un estacionamiento, lo hicieron con el esfuerzo. Acá, durante los 15 años de vida de la organización barrial, prestaron servicios de salud, servicios sociales, una pileta climatizada, actividades deportivas, una oficina de derechos humanos, de pueblos originarios, toda una serie de servicios destinados a los sectores más vulnerables. Una decisión del gobierno provincial absolutamente ilegítima, denuncian desde la Tupac Amaru, porque se fundan en una resolución emitida supuestamente en el año 2016 por la Fiscalía de Estado. Decimos supuestamente porque esta resolución, a través de la cual se habría creado un consejo de administración, es decir, una intervención contra la organización social, nunca fue notificado a ninguna de las autoridades ni a los abogados de la organización barrial. Es una noticia que conocieron por los medios en estos días después del allanamiento que comenzó el martes por parte del juez Pablo Puyens Hermanos. Recordemos que es el juez que mantiene privada arbitrariamente de su libertad de Milagrosala en la localidad del Carmen. Un juez que está habilitado para intervenir en causas anteriores al año 2011. Sin embargo, en este caso interviene en una causa que sería del año 2018. Están analizando los abogados de la Tupac Amaru cuáles son los pasos a seguir, pero denuncian que no hay seguridad jurídica en la provincia de Jujuy. Hoy es la sede de la Tupac Amaru y con estas irregularidades e ilegalidad dicen que pueden intervenir cualquier otra propiedad, porque cuando no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho para ningún ciudadano. Volvemos con ustedes a Estudios. Muchas gracias, Sabrina Rock, por tu actualización sobre esta denuncia de la Tupac Amaru. Estaremos dándole seguimiento a esta situación en Jujuy con nuestra compañera de labores, Sabrina.